Saludos, bienvenidos a Remedios Caseros Efectivos. En esta ocasión veremos las principales causas de visión borrosa en la mañana al despertar y algunas recomendaciones para ayudar a resolver o reducir el problema. Tener la visión borrosa por la mañana al levantarse, ya sea en uno o ambos ojos es algo muy común que le pasa a una gran cantidad de personas. Según la línea de la salud y muchas otras fuentes, si la visión aclara después de parpadear unas cuantas veces o frotarse los ojos, entonces no es nada de lo que haya que preocuparse. Sin embargo, si después de hacer eso continúa borrosa, entonces es posible que se deba a otras causas subyacentes, por lo que si sucede con frecuencia es importante consultar con el médico para determinar la causa y tomar las medidas apropiadas. Dentro de las principales causas de visión borrosa al despertar se incluyen las siguientes. Número 1, lágrimas secas. Las lágrimas lubrican, nutren y protegen los ojos y se están produciendo constantemente incluso mientras se duerme. A veces, las lágrimas nocturnas pueden secarse en la superficie de los ojos, lo que causa que se experimente visión borrosa cuando se despierta. Diferentes fuentes indican que esa es la causa más común de visión borrosa al despertar y que cuando ese es el caso, para aclarar la visión basta con parpadear un par de veces ya que al parpadear la córnea se humedece de nuevo y se corrige el problema. Número 2, alergias oculares. Las alergias oculares no solamente pueden causar picazón, hinchazón u ojos llorosos, sino que también pueden causar ojos secos que a su vez pueden conllevar a una visión borrosa al despertarse. Si la visión borrosa está siendo causada por alergias oculares, el problema podría ser ácaros del polvo, caspa de las mascotas en el dormitorio e incluso puede ser causada si se tiene alergia al detergente utilizado para lavar la ropa de cama. Mantener el dormitorio con la menor cantidad de polvo posible, cambiar el detergente y lavar la ropa de cama frecuentemente pueden ayudar a resolver el problema. Número 3, dormir boca abajo. Dormir en esa posición puede causar una condición conocida como síndrome de párpado flácido que sucede cuando el párpado superior pierde elasticidad, lo que a su vez puede conducir a visión borrosa al despertarse. Dicha condición le puede pasar a cualquier persona, pero es más común en los hombres obesos y además de poder provocar visión borrosa, también puede causar lagrimeo y ardor en los ojos. De modo que si duermes boca abajo y con frecuencia tienes visión borrosa al despertar, acostumbrarte a dormir de lado o boca arriba te puede ser de gran ayuda para reducirla o evitarla. Número 4, distrofia corneal de Fuchs. La distrofia corneal de Fuchs es una enfermedad de los ojos en la cual las células que recubren la superficie interna de la córnea empiezan a morir lentamente, lo que conduce a la acumulación excesiva de líquidos en esa parte de los ojos. Dicha enfermedad es más común en mujeres que en hombres con síntomas que se desarrollan típicamente alrededor de los 50 años de edad. Uno de esos síntomas es hinchazón en la córnea durante el sueño debido a la acumulación de líquidos, lo que puede conducir a visión borrosa al despertar que tiende a mejorar gradualmente a lo largo del día. Gotas y ungüentos para los ojos pueden ayudar a reducir la cantidad de líquido acumulado, sin embargo, si se sospecha que la mencionada condición es la causa de la visión borrosa al despertar, es altamente recomendado consultar con el médico para determinar cuál es el tratamiento más apropiado. Número cinco, tomar ciertos medicamentos antes de acostarse. Existe una gran variedad de medicamentos que si se toman antes de irse a la cama pueden reducir la producción de lágrimas mientras se duerme, lo que a su vez puede conducir a ojos secos y visión borrosa al despertar. Según la línea de la salud, dentro de esos medicamentos se incluyen algunos antihistamínicos y medicamentos para dormir, para el resfriado y para bajar la presión arterial. Si tomas alguno de ellos antes de acostarte, se sugiere verificar si dentro de sus contradicciones se incluyen sequedad en los ojos y si ese es el caso, consultar con el doctor para ver si existe alguno que no cause ese efecto o determinar si puedes tomarlo durante el día. Número seis, dormir con lentes de contacto. Es posible que algunas personas piensen que el dormir con los lentes de contacto puestos no va a causar ningún problema, sin embargo, dormir con ellos puede afectar el bienestar de los ojos de diferentes maneras, incluyendo ojos secos y visión borrosa al despertar. Cierto es que existen algunos tipos que han sido aprobados para dormir con ellos puestos por tiempos prolongados, pero expertos en la salud de los ojos enfatizan en que sin importar el tipo que se utilice, lo mejor y más recomendado es quitárselos antes de acostarse. Y número siete, niveles altos de azúcar en la sangre. Cuando los niveles de azúcar en la sangre están muy altos, esto puede causar que el lente o cristalino del ojo se hinche, lo que a su vez causa visión borrosa, un síntoma muy conocido de la diabetes, una condición metabólica compleja en la que el cuerpo ya sea no puede producir insulina, no produce suficiente o no puede utilizarla de manera eficiente. Si la visión borrosa al despertar es algo que te sucede con frecuencia y desconoces la causa, como dije al principio, es muy importante consultar con el médico lo antes posible para determinarla y tomar las medidas de lugar, siendo esto aún más importante para las personas con antecedentes familiares de diabetes. Eso es todo por el momento, cordialmente te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te mantengas enterado o enterada de nuestras nuevas publicaciones. Si te ha gustado esta información, te agradezco si la compartes con tus amigos y haces clic en me gusta. Recibe un afectuoso saludo, muchísimas gracias por tu visita y hasta pronto.